A nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Mardonado. Pero ante todo, un hombre público dominicano que respeta a la sociedad dominicana, que respeta a la mayoría del pueblo dominicano. Don Miguel Vargas Mardonado, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo. Y a nosotros nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole a qué usted le atribuye que son las razones del presidente candidato de la reelección, el doctor Leonel Fernández Reina, de permitir la utilización de los recursos del Estado, los recursos que son los impuestos que pagamos los dominicanos, para que funcionarios de este desgobierno peledeísta lo puedan utilizar en favor de la candidatura del presidente candidato. ¿Qué diría usted? Muy buenos días, Guillermo, y muy buenos días a todo el pueblo dominicano en este domingo. Ciertamente el pueblo dominicano escucha, ve y observa asombrado cómo este gobierno hace uso y abuso de los recursos del Estado a favor de la candidatura del candidato reeleccionista Leonel Fernández. Y se expresa y se manifiesta en todos niveles y en todas las áreas de la República Dominicana. Es penoso ver cómo se disponen recursos del pueblo a favor de un candidato reeleccionista a través de las diferentes instituciones públicas del Estado sobre las cuales está sustentada su candidatura, con los funcionarios públicos y de una forma evidente, de una forma grosera, de una forma sin precedente en la historia de la República Dominicana. Pero a pesar de todas estas circunstancias, de todos estos hechos, que obviamente van en contra de lo que es el sistema democrático y el sistema de partido político, atentando contra dirigentes con compras de conciencias, atentando contra los partidos políticos, contra el partido reformista, que tiene un asedio terrible en términos de lo que son sus dirigentes, a pesar de todo esto, pueden comprar dirigentes, pueden comprar encuestas, pueden comprar a quien se esté vendiendo lo que no van a poder comprar en la voluntad del pueblo dominicano, que el 16 de mayo se expresará firmemente en contra de la reelección, en contra del incumplimiento, en contra del alto costo de la vida, de la falta de medicinas en los hospitales públicos, de la falta de pupitres en las escuelas. Se va a manifestar también en contra de la delincuencia rampante que atraviesa y que sacude a nuestra República Dominicana. Se va a manifestar en contra de un sistema que no ha sido capaz de dar respuestas a los principales problemas del país, y que el pueblo sigue en condiciones precarias, con muchas calamidades, pasando circunstancias que no le favorecen en todo el territorio nacional. Ingeniero Miguel Vargas Mardonado, entonces de lo que se trata es que el presidente candidato de la reelección, el doctor Leonel Fernández Reina, es el responsable, es el que ordena a su funcionario utilizar los recursos del Estado en favor de su reelección. Evidentemente que sí. Hay una complicidad que se deja ver a todos los niveles. El candidato presidente reeleccionista ha sustentado su campaña política en el aparato burocrático del gobierno. Y vimos recientemente en diciembre al candidato reeleccionista distribuir más de mil millones de pesos en canasta navideña, sustentada en ese aparato burocrático, con los emblemas de propaganda del candidato. Esas son de las cosas y de los contrasentidos que no podemos y no sabemos cómo la Junta Central Electoral, a pesar de las denuncias que ya hemos hecho, a pesar de las diferentes instituciones que se han manifestado y se han pronunciado en ese sentido, no toma una acción que frene por lo menos esta situación que afecta a todos los candidatos y que afecta al sistema democrático nacional. Pero lo más importante es que el pueblo se ha dado cuenta de esta situación, que esta situación irrita más lo que es la desesperación del pueblo, que se ve afectado por tantos problemas y ve que sus recursos, los recursos que paga a través de impuestos, son utilizados para la propaganda y la campaña política del candidato de la reelección. Señor candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, la vida democrática de esta nación, que ha pasado por todos los episodios de nuestra epopeya reciente, histórica, dominicana, como fue desde un golpe de Estado hasta una guerra civil, gobiernos de factos, luego vinieron los gobiernos constitucionales por la voluntad libérrima del pueblo dominicano. ¿Usted no cree que nuestra Junta Central Electoral, que es la que debe ser la garante del patrimonio democrático de la República Dominicana, que sin los partidos políticos no hay sistema democrático y no hay un trabajo que pueda realizar nuestra Junta Central Electoral? ¿Usted no cree que ha llegado el momento, hace 69 días, de este gran compromiso de todos, que son las elecciones presidenciales, para que nuestra Junta Central Electoral no pierda más tiempo, no llegue tarde a tomar decisiones para parar al presidente candidato de la reelección, que está cometiendo un abuso de poder, cuando utiliza recursos del pueblo dominicano en su reelección, cuando permite a los funcionarios hacer lo mismo? ¿Qué piensa usted de todo eso? Si ya es hora de que la Junta Central Electoral se pronuncie y frene esta actitud sin precedente que ha asumido el partido de gobierno, el candidato a eleccionista a favor de su candidatura. Yo creo que se hace necesario ya un pronunciamiento y una acción concreta por parte de la Junta. Pero lo más importante, Guillermo, es que a pesar de todas estas cosas, el crecimiento y el fortalecimiento de nuestra candidatura sigue de manera sostenida. Y en cada municipio, en cada rincón del país, vemos la expresión de desesperación de nuestro pueblo, que padece hambre, que padece miseria, que parece calamidades, sin embargo, se invierte en los recursos del pueblo, en el apoyo de una candidatura y en proyectos que no benefician a la gran mayoría del país. Donde nosotros entendemos que debemos abocarnos de manera decidida a lo que es un plan de país, un plan de nación, un plan de desarrollo que esté sustentado en lo que son el cumplimiento de la Constitución y las leyes, el fortalecimiento de nuestras instituciones, la participación y el consenso de todos los sectores, y que a través de metas a corto, mediano y largo plazo, con el soporte de continuidad de Estado y de reglas claras, podamos realmente iniciar un proceso de desarrollo sostenido que lleve bienestar a toda la familia dominicana. ¿Cómo garantizará el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Mardonado, una mejor calidad de vida al pueblo dominicano? A ese pueblo dominicano que no le han cumplido, a este pueblo dominicano que lo formamos nueve millones y medio de dominicanos, y que tenemos hoy una calidad de vida cada vez más deteriorada. ¿Qué piensa usted de todo eso? Miguel, sustentado en esa propuesta de país, en ese proyecto de nación que hemos presentado, y que en diferentes comparecencias públicas, a través de propuestas sectoriales, le hemos venido diciendo al país cuál es nuestra forma de solución de los problemas nacionales, sustentado en esa propuesta, nuestro principal objetivo será establecer una inversión adecuada en la gente, a través de programas de inversión social, a través de invertir en educación lo que se requiere, de invertir en salud, de invertir en alimentos, en la producción del campo, de invertir en viviendas dignas para los dominicanos, dentro de un marco de profundas reformas sociales, que contribuyan a estrechar esa gran brecha existente en el orden social y económico de nuestro país. Nosotros debemos cumplir con lo que es el reclamo del pueblo, lograr una mayor cohesión social y una mayor cohesión económica de los dominicanos, que en este momento los pobres están más pobres, y la clase media ha desaparecido del escenario social de la República Dominicana. Usted le ha prometido al pueblo dominicano que de llegar a la presidencia de la República, como lo afirman muchos dominicanos, de que lo logrará, usted le va a bajar la tarifa de energía eléctrica, usted va a garantizarle el empleo a ese joven, a la joven o al joven dominicano, su primer empleo, que usted va a garantizarle la seguridad económica a una familia dominicana, ¿qué podría usted decir? En esa dirección yo propongo que disminuyamos los impuestos, que tengamos un sistema tributario racional, sencillo, simple, pero eficiente, y hemos propuesto disminuir de 25 a 15% el impuesto sobre la renta para las personas físicas y para las empresas, de 16 a 15% el ITEVIS, manteniendo la misma cobertura, y de 20 a un 15% el arancel, de modo que al término de los cuatro años tengamos una uniformidad en el sistema tributario, de un 15% para el impuesto sobre la renta, de un 15% para el ITEVIS, y de un 15% también para el arancel. Pero además, para esto vamos a lograr poner más dinero en los bolsillos del pueblo dominicano, va a dinamizar más la dinámica de la producción de las diferentes empresas, y por lo tanto van a contribuir también a generar nuevos impuestos, impuestos que dentro de ese sistema racional y sencillo, de manera eficiente va a asumir el gobierno nuestro. En otro orden, hemos planteado para poder elevar la calidad de vida de los dominicanos, aumentar un 30% lo que es el salario para aquellos servidores públicos, civiles, policías y militares, que ganen menos de 10 mil pesos, aumentar también las pensiones pírricas, que en este momento se pagan en la República Dominicana, comenzando por las que están por debajo del salario mínimo. También hemos propuesto reducir la tarifa eléctrica a un 20%, renegociando los diferentes contratos con las diferentes generadoras del país, y lograr también llevar unos recursos financieros más baratos al campo, de un 18% a un 10% a través del Banco Agrícola, para los productores dominicanos del campo. Y también hemos planteado la necesidad de reducir el impuesto a los combustibles en un 30%, de manera que podamos tener una gasolina en 18 o 19 pesos más barata, un gasoble en unos 10 o 11 pesos más baratos, y eliminar los 9 pesos que se cobran de impuesto por galón al gas de cocinar. Todas estas medidas van a contribuir primero a abaratar el costo de la vida en la República Dominicana, abaratando la canasta básica familiar, y poniendo más dinero, reitero, en los bolsillos de los dominicanos, para que puedan tener más facilidad de acceso a las necesidades básicas cotidianas de los dominicanos y de las dominicanas. Tocando el tema de la producción nacional, en tiempos en que los dominicanos tenemos que producir productos de mejor calidad, y también a un bajo costo. ¿Cuáles son sus preocupaciones en estos tiempos, en que hay que dinamizar la producción nacional, en que hay que apoyar a los productores nacionales? ¿Qué hará Miguel Vargas Mardonado desde el Palacio Nacional para poder ayudar a que la producción nacional vuelva a tener el auge y el progreso que hemos tenido en alguna ocasión? ¿Qué podría usted decir? He dicho, Guillermo, que en términos de acceso financiero a los productores del campo, vamos a disminuir de manera considerable lo que son los costos financieros a través del Banco Agrícola. Pero vamos a propiciar también un ambiente conversando con los productores de semillas, con los productores de fertilizantes químicos, para abaratar estos productos de manera que también puedan contribuir como componente importante del costo de producción a disminuir los mismos. También es importante crear las condiciones de esa alianza estratégica entre el sector productor nacional y el gobierno, pero también establecer, cumplir con la ley, cumplir con la ley que en el caso de los productores de leche y el reglamento de la misma ha sido totalmente violada por este gobierno. Yo creo que nosotros debemos privilegiar al productor nacional en igualdad de condiciones como lo establece la ley, y esa será nuestra forma de accionar en cuanto a lo que es la parte de protección al sector productivo del campo en nuestro país. Con esto vamos a lograr tener más comida barata en todo el territorio nacional. Pero además, los programas de infraestructura viales, de caminos vecinales, que son los que finalmente contribuyen a que estos productos vayan de las zonas rurales a los pueblos urbanos, también van a contribuir a que estos productos lleguen más baratos a los diferentes pueblos urbanos del país. Señor candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, ¿a qué usted le atribuye que el presidente candidato de la reelección, el doctor Leonel Fernández Reina, no sancione la corrupción en estos tiempos de lucha contra la corrupción, de transparencia, y que nosotros los dominicanos, como República Dominicana, formamos parte de ese concierto de naciones, como Naciones Unidas, Organización Mundial del Comercio, donde nos hemos comprometido a luchar contra la corrupción. ¿Qué podría usted decir? Lo que pasa, Guillermo, es que las violaciones a la Constitución y las leyes del país se generan precisamente y se originan desde el Poder Ejecutivo. Nosotros hemos visto cómo el presidente de la República viola la Constitución, viola las leyes, ignora a uno de los estamentos más importantes del Estado Dominicano, que es el Poder Judicial y el Congreso Nacional, y no somete a través del Congreso proyectos importantes como el caso de la Sunlan, como el caso de los aviones tucanes, que primero fueron comprados y después procesados a un esquema de aprobación por parte del Congreso. Son de los contrasentidos, que se viola la ley, se viola la Constitución, se denuncian, no se sabe todavía dónde están los recursos provenientes de ese contrato de 130 millones de dólares y aquí no pasa absolutamente nada. Nosotros exigimos y demandamos de la Suprema Corte de Justicia que agilice este proceso, que el pueblo quiere saber la denuncia que se puso de inconstitucionalidad, el pueblo quiere conocer finalmente el dictamen de la Suprema Corte de Justicia y es importante que esto pueda ser conocido lo antes posible por todo el pueblo dominicano. Usted sabe que nuestra madre dominicana, nuestro jefe de familia, la madre sortera, la sociedad dominicana está extremadamente preocupada con esta delincuencia, con esta inseguridad ciudadana que hemos perdido, que ayer teníamos y que hoy la hemos perdido. Pero también nuestra familia dominicana está sumamente preocupada con este crecimiento de este narcotráfico. Ahora que sabemos que el año pasado más de 100 toneladas de drogas vinieron, llegaron a la República Dominicana y que los narcotraficantes le pagan a los narcotraficantes dominicanos con drogas. ¿Cómo le preocupa a usted esta delincuencia, este narcotráfico que nos mata a nuestros guardias y policías, a los que también están luchando y enfrentando a este narcotráfico y a los que le prometieron aumento de salarios y que todavía tampoco le cumplen? ¿Qué diría usted? Es muy preocupante el crecimiento de la delincuencia, la violencia y el narcotráfico en todo el territorio nacional. Y todos los indicadores que se establecen tanto en la República Dominicana como por organismos institucionales, internacionales, así lo establecen y lo reflejan. Y es lamentable que no se sienta una acción concreta, una acción directa a combatir los actos de violencia y de criminalidad, así como el tráfico de estupefacientes. Obviamente que el país y el pueblo están sintiendo los embates de este aumento progresivo, de este gran daño que se le hace a la República Dominicana y nosotros exigimos mucho mayor atención a este problema. La sociedad está preocupada, las madres están todos los días más desesperadas por el modelo que tú acabas de establecer. Ya no se le paga con recursos, con dinero, ya se le paga con parte de la droga que viene al país y que es parte de... que se usa como territorio de tránsito. En complicidad con muchos sectores y es lamentable. Y nosotros entendemos que hay que hacerle frente a este mal que viene creciendo, que viene haciendo y profundizando el daño sobre todo en nuestra juventud que ante la inexistencia de oportunidades de empleos, ante la inexistencia de oportunidad para establecer e instalar pequeñas y medianas empresas luego de ser ya graduado de diferentes profesiones, se ven sin ningún tipo de oportunidad y la única vía que encuentran es precisamente este tipo de acción que va en contra de todo lo que son la ética, la moral y los principios cristianos que debemos tener todos los dominicanos. Ingeniero Miguel Vargas Mardonado, escucharlo a usted hablando de esta gravedad de los problemas, de la magnitud de nuestros problemas sociales, delincuencia, del narcotráfico, muchos dominicanos se preguntarían ¿está preparado el candidato presidencial del partido revolucionario dominicano, Miguel Vargas Mardonado, para enfrentar este narcotráfico, para enfrentar esta delincuencia, para llevar y devolvernos la seguridad ciudadana que hemos perdido? ¿Qué diría usted? Guillermo y pueblo dominicano, les digo a ustedes que su candidato y su próximo presidente tiene las soluciones a los problemas que afectan al país. Nosotros vamos a disponer de esa experiencia que hemos tenido en el sector privado y de nuestra experiencia también en el sector político y en el sector público la vamos a disponer 100% al servicio de nuestro país. Entendemos que hay que hacerle frente a los problemas nacionales, sobre todo sustentando una agenda pública que tenga como principio, que tenga como prioridades lo que son las verdaderas necesidades del pueblo. Hacer una inversión pública equilibrada, establecer la participación con eficiencia y transparencia del sector privado para contribuir a los planes de desarrollo del país. Establecer también las condiciones necesarias de seguridades jurídicas y seguridades ciudadanas que contribuyan también a este desarrollo. Por eso yo les digo al pueblo dominicano que el próximo 16 de mayo para eliminar el alto costo de la vida, para contribuir a una mayor inversión y mejor educación en el país. para contribuir con que existan medicinas en los hospitales públicos y que exista un verdadero programa de seguridad social. Para contribuir también a que nuestros dominicanos y dominicanas tengan alimentos más baratos y tengan más acceso a lo mismo. Para contribuir también a esa seguridad que reclaman todo el pueblo dominicano sobre todo nuestras mujeres nuestras madres que precisamente ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer y que nosotros queremos decirle a estas mujeres nuestras queremos llamarle la atención para que su voto lo den por nosotros. Nosotros vamos a tomar en cuenta a la mujer dominicana en todos los roles y su participación en la administración pública será importante. Hemos planteado la igualdad de participación de la mujer y nosotros no hacemos promesa, hacemos compromiso con nuestros hermanos y hermanas dominicanos. Por eso nosotros estamos claro Guillermo en que vamos a partir del 16 de agosto a ofrecer todas las condiciones necesarias para elevar esa calidad de vida de los dominicanos para mantener una seguridad ciudadana adecuada para contribuir con ese desarrollo y un verdadero bienestar de la familia dominicana que tengamos un gobierno y un presidente que convierta los discursos en realizaciones que tengamos un gobierno que cueste menos y haga más por su pueblo que tengamos un gobierno que invierta más en la gente. Ingeniero Miguel Vargas Mardonado en campaña electoral en cualquier país del mundo en estas sociedades de hoy estar presentarse frente a un debate a discutir planes promesas soluciones alternativas de solución a los graves problemas nacionales eso es algo normal que eso suceda y que hoy en la república dominicana se han negado a que eso suceda usted cree que todavía el presidente candidato de la reelección el doctor Leonel Fernández Reina está a tiempo para aceptar un debate con el candidato presidencial del partido revolucionario dominicano en estos tiempos de lucha contra la corrupción en estos tiempos de transparencia en estos tiempos en que los dominicanos y dominicanas tenemos que saber de donde ha salido el patrimonio el dinero de nuestros candidatos presidenciales sus bienes sus millones que diría usted ciertamente yo llamé al candidato relacionista hace ya unos meses a un debate y lo hicimos porque entiendo que el pueblo dominicano lo que quiere es que quien está en el gobierno resuelva su problema pero quien quiere estar quienes quieran estar le digan como se lo van a resolver y nuestra propuesta de debate fue una propuesta una propuesta de debate para identificar las soluciones que cada uno de los candidatos teníamos obviamente iba a ser muy difícil para el candidato presidente reaccionista decir porque no ha cumplido tantas promesas que le hizo al pueblo dominicano en el 96 que se las repitió en el 2004 y que ahora pretende presentarse la nueva vez como engaño a nuestro pueblo pero yo creo que siempre hay tiempo para que el pueblo pueda apreciar lo que son las propuestas de soluciones y un ingrediente adicional que tú señalas para que el pueblo pueda ver con transparencia cuáles son los patrimonios que poseen cada uno de los candidatos yo creo que nosotros que tenemos tengo 34 años de ejercicio profesional y empresarial en mi país tengo 34 años de participación política dentro del partido revolucionario dominicano y hemos ejercido con transparencia creando y generando empresas productivas que han permitido la creación y generación de empleos de oportunidades en el sector privado y lo propio hemos hecho cuando no ha correspondido en el sector público nosotros mantenemos nuestra propuesta de debate creemos que es beneficioso y saludable para la democracia para el sistema de partido en la república dominicana y creo que el pueblo también espera que todos les digamos nuestra transparencia de nuestro patrimonio nuestra propuesta de soluciones y sobre todo lo que a ellos más le interesa cómo va a cambiar y cómo va a elevar su calidad de vida que obviamente se ha deteriorado en los últimos tres años y ocho meses Ingeniero Miguel Vargas Maldonado usted como candidato presidencial del partido revolucionario dominicano tiene un gran compromiso esta semana que se inicia mañana lunes ya se está cortando el tiempo y el país político va a tener que conocer quién va a ser la persona el dominicano que va a acompañar como vicepresidente o vicepresidenta de la república a Miguel Vargas Maldonado ¿qué diría usted? Aún no hemos decidido esa importante acción que debemos tomar en la próxima semana estamos reflexionando observando lo que sí puedo asegurar que nuestra ecogencia se va a corresponder no sólo con un candidato que fortalezca nuestra candidatura que contribuya a sumar más votos sino que también debe ser sobre todo un candidato que satisfaga las expectativas del pueblo dominicano un candidato que vaya a contribuir juntos con nosotros a resolver los problemas del país un candidato que vaya a luchar igual que nosotros con estrechar esa gran desigualdad existente y propiciar una mejor calidad de vida a los dominicanos en ese sentido siempre estará dirigida nuestra ecogencia Ingeniero Miguel Vargas Maldonado con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación yo quiero hacer una exhortación en dos direcciones la primera es decirle a mi pueblo que nosotros como candidato y próximo presidente de la república estamos preparados para asumir la gran responsabilidad de conducir el país por un verdadero sendero de desarrollo un verdadero sendero de bienestar de la familia dominicana que esos números macroeconómicos bondadosos que se presentan en los diferentes organismos nacionales internacionales se traducan en buenas finanzas para la familia dominicana en dinero en los bolsillos del pueblo para que pueda accesar a sus necesidades básicas y pueda resolver sus problemas fundamentales pero también les digo a mi pueblo a mis hermanos y hermanas dominicanas que cojan todo lo que le den que lo que le están dando le pertenece a ellos y voten finalmente por lo que su conciencia le dicte por el candidato que usted entienda que le va a resolver sin demagogia su problema que no estamos haciendo promesa que estamos haciendo compromiso por el candidato que no lo ha engañado por el candidato que en definitiva entiende que su mayor compromiso en una gestión pública encabezada por él en este caso por Miguel Vargas Maldonado será una inversión adecuada en la gente que permita mejorar la calidad de vida que permita una democracia para vivir mejor que permita finalmente tener una mayor unidad en la familia dominicana Ingeniero Miguel Vargas Maldonado candidato presidencial del partido revolucionario dominicano nosotros apreciamos muchísimo haber tenido la oportunidad de presentarle al pueblo dominicano al país político a la nación esta conversación importante con un candidato presidencial del partido revolucionario dominicano que habla con transparencia y que nosotros decimos que para la democracia dominicana ya es hora ya es tiempo de que tengamos un candidato para ser presidente solo por cuatro años no para buscar reelección con corrupción por eso nosotros aquí Ingeniero Miguel Vargas Maldonado no tenemos ningún temor para decirle al pueblo dominicano que repardamos a Miguel Vargas Maldonado porque será un presidente solo por cuatro años para que la vida democrática de la nación crezca para que la vida democrática de esta nación entre en el desarrollo democrático y tengamos cada cuatro años muchos presidentes solo de cuatro años y de esa manera la corrupción la reelección con corrupción ya la enterramos para siempre de todas maneras le reiteramos señor candidato presidencial del partido revolucionario dominicano que apreciamos muchísimo haberlo tenido hoy aquí en Aeromundo a orientar a un pueblo dominicano que tiene un gran compromiso el 16 de mayo le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición muchas gracias Guillermo amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el señor candidato presidencial del partido revolucionario dominicano el ingeniero Miguel Vargas Mardonado